En el anterior episodio de Slender Tellar Rival ¡Pues míalo! ¡Se parece que ya es de noche! ¡He encontrado las llaves! ¿Puedes verlo? ¡Ey! Buenas gente, ¿qué tal? Pues nada, aquí, otra vez en el juego de Slender Tellar Rival Ahí estábamos en la casa, habíamos escuchado un grito y teníamos que investigar por la puerta trasera Vamos a investigar por la puerta trasera El camino, por aquí Ah, vale, es una pantalla de carga, vale ¿Se supone que somos una tía? Vale, piedras Yo no encuentro, o sea, ¿esto qué es? Osepa, centro de información Podría ser lo que estamos buscando ¿Puedo que aquí es pista de la desaparición de Ked? Y... y... y ya está De eso... de eso se trata el juego, de buscar pistas Pero por aquí estoy el centro de información Aquí tendría que haber algo... no sé ¿Eso qué? ¡No! No me fastidies Una de ocho páginas Encuentra las siete páginas restantes ¡Joder, tío, no! Vamos a empezar otra vez como los demás juegos A buscar páginas por todas partes Y ahora el Lender me pisa los talones ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué susto! Pues una tienda de campaña Tiene que haber una página aquí Una... ¡Oh! ¡No! ¡No! Lender, malo Vale Ahí tiene que haber una página, sí o sí Ah, la estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo Venga ¡Corre! No, por aquí no Por aquí tampoco ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde estoy yendo? Yo... no Me lenden la cámara No me rompan la cámara que es nueva ¡Joder! ¿Qué cora me da? ¡Me desubico! Vale Tiene que haber una página, sí o sí, también ¿Eh? 3D8 ¿Por qué cambia la música del juego? Pero supongo aquí habrá Otra Esta Vale 4D8 Vale Recoger la página aquí Es más fácil que... Que en el Lender Que en el otro Lender Vale, una caseta Por suerte, tío, este no... No se cansa de correr Vale Ahí está mi nota 5D8 Es mucho más fácil en este A ver, eso... Ahí tiene que haber otra ¡NOTA! Ahí está 6D8 6D8 Vamos que nos vamos Uy, aquí ya estaba antes No 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 El Lender malo ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué susto! Vale, ahí está la nota Ahí está la nota ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¿Por qué a la séptima página? Ah, ¿y ahora qué? ¿A empezar el Lender? ¡No! ¡Joder! Claro, me desorieta Bueno, voy a... Bueno, gracias ahora que tengo mi supermente Super inteligente Y tengo una mente privilegiada Pues he olvidado un plan maestro Super genial Mi plan consiste en ir al sitio ese Donde fui al principio Y coger la nota esa Para tenerla más fácil Porque es el único sitio del interior Que he visto Y no quiero que Lender me mate Entonces Todo como un demonio Hace la puente principal No puedes coger Como de no Sí que puedo Y yo no te echo nada ¿Por qué me persigues? Yo quiero ser tu amigo Seguro que nos llevaríamos bien Listo Estamos igual de desergado Bueno, quizás él un poquito más que yo Un poco mucho No dejes de correr Tengo el... Tengo el dedo Vale No 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 Me da vuelta El baño Venga El baño sí 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 No Estoy dando vueltas en círculo Lender no Malo Lender malo Lender caca No Vale Vale Está ahí Por ahí no tenemos que ir Claro Entre que el tío Es alto Y... El tío es alto Y entonces se ve Pero lo malo es que va a... Aaaaa No es que va a... Aaaaa Ha pillado con las defensas bajas Vale Por aquí estaba el cartel Ahí no había nota Es que una cosa es que me asusta Otra cosa es que te teletransporte Que te teletransporte Enfrente mía Eso ya no vale El lender El lender El lender El lender ¿Para dónde estoy tirando? Vale Ya a ver conmigo El lender no Joder tío Está ahí Está ahí No, no Tú no notas Una nota Todas las notas Que no encontré con mi primo En el hound Lo estoy encontrando aquí ¿Está ahí? Sí Espera los Que te decía Está con la naturaleza Te decía 5 de 8 Vamos Que puedo Puedo Si el lender hace el favor Joder Pero cuántas veces voy a llegar aquí Y yo Lender Que la cámara es nueva Que te dice el 2013 Está bien con la camarita Una vez está bien Pero 20 No valen No por ello O sea Las cojo Y me voy corriendo Vale 6 de 8 Después de dar 20 vueltas 6 de 8 El lender La cámara Y yo El lender seguro que Que nadie quería grabar con él O sea Este El lender no No puede grabar vídeo en Youtube Nadie quiere grabar con él Está a mi lado mía El lender Deja de cargarte la cámara Que no veo nada Se me va a pillar Me va a pillar Corre Pero he dicho que corra ¡Ostras! Y yo Eso no vale Que llevamos ya dos veces No aparezca delante mío El lender Porque eso no vale Eso es una trapa Morta Vale Entonces voy a hacer un poquito De inspección sobre el terreno Ahí Joder Estoy ciego Voy a ver como un negro Se he cogido por un camino diferente ¿Verdad? Sí Estoy inteligente Soy Ah no Pues mira Y yo No empecemos ya Tengo una fiesta en paz Llevo 35 minutos Para conseguir 8 hojas Para limpiarme el culo Joder Esta cosa ¿Para qué necesito las notas? Es que no me van a aportar nada Para la amiga de esa partida No me van a aportar nada Para encontrarla O sea que me van a decir las notas Uy un dibujito de Slender Uy que mono ¿Qué tal voy a coger? El ADN A la nota Vale Unas piedras Ah no Está por ahí Tengo que ir por el otro lado Ah Tengo C8 Soy tan inteligente Que me meto por las piedras Joder Venga 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 Ahí hay otra Venga ya que este es ya el Tercer intento A la tercera para la vencida Venga vamos Venga 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 No te quedas trancado con los árboles Eso es lo que me hace falta ya Joder ¿Dónde me he metido? A la que que le den Yo quiero ser los Venga 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 No no te quedas trancado con los árboles Me pone los nervios Me pone los nervios entre que el tío este se queda trancado en los árboles Me parece como en la película que la ramita ahí se le queda... ahí se la clavo en el pantalón Yo llevo un pantalón muy fino y le me he quedado trancado A la norte Estoy dando más vueltas que los maricones más serios ¡Útimo! Elender Ya La emoción del Colacao nos la dejamos en casa ¿Cómo aquí? Hay hojas Hay hojas Vamos 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 una nomás una nomás por favor Elender Se va a hablar conmigo esta vez ¡Decatil! ¡Vamos! 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 ¡La nota la nota por favor! Tan cerca ya la veis tan dejo Venga vamos coge ¡Bien! ¡Sí! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¡Noooo! Ostra Eh, corre solo, corre solo Yo no le estoy apregando nada Yo, yo, yo Yo Tengo que caminar solo ¿Estoy volviendo solo? Se ha quedado trancado ¡Estoy imbécil! Vale, estoy... Vale, estoy... Vale, hemos subido al ataque del Lender ¿Qué tenemos que hacer ahora? Explora el área Ostras, es que ya no... Anda mira, una salida, vámonos Imbécil Joder Bueno, vamos a ver si explorar un poquito la zona por lo menos Cártan Cártan moro fisco Vamos de... Volver a ese parque Eh... Al lado de la casa de... Tu madre Alguna vez Creo que ir allí y no ver nada Podría ayudar a... Quitarnos estos estúpidos problemas que estamos teniendo los dos CR Bueno, quizás... Mmm... Bueno, quizás... Mmm... Voy a ver si... Si hay cartas y después si eso... Y después... Pues la leeré en orden, porque vamos Después de eso, las cartas de eso, de un capítulo especial para leer las cartas y... Y todo lo demás Justamente viven de la historia sin... Yo iré contando más o menos Ok... No... Nooo... Que poco me gustan los interiores en los juegos de terror, macho... No... No... No, por favor... Pero yo por qué juego este juego? Esto qué? Esto está todo empleado... Da igual... He intentado encontrar... El camino de vuelta... Pero tropecé... Y caí... Mi linterna golpeó una de las rocas abajo y se rompió... Estaba realmente oscuro... Escuchaba sonidos alrededor mía... Estaba muy asustado... He sonado como tú... Traté de seguir el sonido pero me perdí... Caí... Todo se colapsó... De abajo a mí... Podía sentirle... Todo se empezó a mover muy rápido... Me estaba hogando en agua y no podía ver... Cada miedo que... Tuve... Volvían a mí... Una vez más... Monstruos rodeándome... Mi estómago se invirtió... Mis... Ojos... No daban señales de existencia... Y mi corazón se paró... Pues no sé qué pasó después... Me desperté en hierba alta hoy... Y encontré el camino de vuelta a casa... Miré por la ventana y te vi sentado en el sillón... Viendo la televisión... No pude conseguir tu atención... Así que me fui... No puedo escribir más... No puedo pensar... Claro... Necesito... Necesito... ¿Qué mierda necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Videojuegos? ¿Café? ¿Porno? ¿Qué coño necesitas? O sea... Esto es una mierda de cartas... ¿Valeis? ¿A veréis que...? Yo no recuerdo... Tenemos la una... La dos... La tres... Y no tenemos las cuatro... Bueno... Parece que... Parece que ahora Slender nos quiere dar susto de interior... Y nos está invitando a ir a su casa... Invitación que da hechazo... Pero... Como este juego es así... Seguro que no hay más huevos y hay que entrar... Nos quedamos... Aquí... Enfrente de... De este búnker... Correcto... Habéis tenido un cupo de Slender... Yo tres veces intentando poner la primera nota Slender... Así que... Esto... Susto de interior... Lo dejamos pa... Pa luego... Así que... Un saludo... Y hasta el próximo vídeo... ¡Gracias! 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 Un saludo... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.